Bueno, ya, suelta, escúpelo. Ahí va para, va a estar a mi lado, va a estar a mi lado. Johnny Osorio, ¿qué hubo? Pum, pum, pum. Ahí les va la historia. Ok, ayer fue día largo de trabajo. Ajá. Muy largo. Muy largo. Yo muy tarde, casi siete de la noche, casi siete de la noche de CDMX, ¿no? Me fui yo a, a, a mi departamento y entonces llego y lo primero que hago es dejar un poco el celular porque ya llevaba todo el día trabajando. Entonces dejó un celular al lado y me puse a comer, este, este, a comer y a ordenar cosas en el depa y va, 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 ¿no? ¿Qué comiste? Estaba comiéndome unas, unas papitas doritos. ¿Con chile? No, sin chile. ¿Limón? Y entonces estaba yo en eso y de repente alcancé yo a ver que había una, que tenía una llamada, pero estaba, sí estaba en un plan de, quiero descansar. Ajá. Entonces vi que era un teléfono del conmutador de Televisa. Ajá. Yo dije, ok, ¿quién me estará buscando? Yo creo que Televisa Prensa. Dije, pues ya ni me quieren, pero igual y sí. Ajá. Ya no me quieren, ¿eh? Televisa Prensa ya no me quiere. Ok, bueno, total que entonces ya seguí yo en mi rollo el celular por otro lado y cuando regreso a ver el celular, cuatro llamadas perdidas en diez minutos. Ok, dijiste, ¿qué pasó? Creo que alguien sí tiene la necesidad de hablar conmigo y entonces yo dije, a ver, ¿a cómo ha estado? Que si el de la mañana me dijo periodista de quinta, ¿no? Que si la otra cucu, que si este, todo lo que, dije, no, 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 esto es un reclamo. Ajá. Yo dije, diez, en diez minutos, cuatro llamadas, esto es un reclamo. Bueno, entonces, dije, me voy a esperar a la quinta llamada. Pues llegó la quinta llamada. Esto ya no es un reclamo, esto ya es una mentada, dijiste, ¿no? Ya es, rin, 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 rin. Y contesto. Y desde que contesto, la que me habla no la ubiqué. O sea, a las de prensa llevo tantos años hablando con ellas que las ubico perfecto a todas. Yo dije, esta voz es distinta. Cuatro mil, cuatro mil usuarios nos están viendo en este momento. Ay, les estoy contando quién me habló mucho. Y entonces, que hagan de cuenta que me dice, le comunico al señor Juan Osorio. Bueno, vamos. Y tú a ver qué he dicho. Pero así, haz de cuenta que me pasó mi vida entera. O sea, me fui hasta la secundaria a buscar la vida. Ok. Yo, ahí, ahí estaba yo este, ¿cómo se dice? En la secundaria. Rápido el éxito. En la fila de los, de los tostitos. O sea, te lo juro. Y de repente, no, eso no. Eso no me sirve. Ah, es, no, tampoco. Y así. Novela por novela. Ajá. ¿Qué le pasa a mi familia? No. No, 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 no. La desalmada no es de él. Me pasó la vida, muchachos. Ahí en dos segundos me pasó la vida. Pues, total, que me dice, hola, hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Y entonces me dice, oye, pues, ¿qué traes? Lo voy a decir. ¿Me dejas decir? No, no se puede decir. Ay, Dios mío. ¿Cómo, este, cómo lo digo? ¿Qué traes conmigo, caón? Ajá, caón, caón. Así como el de, el de los más cabrones que se censura. Bueno, caón. Entonces, yo así. Agréguenle una B. Entonces, le digo, ¿cómo, por? Y lo me dice, es que no manches, que estás todos los días, todos los días. Y yo así de, a ver, permíteme tantito. Miren, aquí hay una cosa. Así como ustedes me ven aquí, soy el mismo en la vida real. ¿No? No le crean, se echó una cucharada de azúcar para el susto. No, no, no. Soy el mismo. Y entonces le dije, a ver, Juan. Para empezar, nunca me has hablado cuando hemos dicho cosas buenas de ti. Como, por ejemplo. O sea, toda la novela pasada. ¿En qué le pasa a mi familia? Hablábamos diario maravillas de ti. Enloquecíamos narrando tu telenovela. Y yo creo que ahí es cuando Juan, como que, yo por lo que percibí, Juan sí estaba muy eufórico. Venía a atacar, venía dispuesto a matar. Yo siento que llegó a la oficina y dijo, comuníquenme con ese, con Alejandro. Ajá. Y entonces le digo eso y como que me dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Nunca hablamos pa' lo bueno. Exacto. Exacto. Y yo bienvenido a mi mundo, bienvenido a mi vida. Así es mi vida. Entonces, ¿cómo me hablas por una crítica, no? Ajá. Entonces, ustedes dirán, ¿y pa' qué le hablo? Pues resulta que nosotros habíamos criticado los póster y las caracterizaciones de la serie de Vicente Fernández, de Televisa, ¿no? La de Juan Osorio. Bueno, decíamos que Emilio no se parece al potrillo, decíamos que Iván Arana no se parece a Vicente Junior, decíamos que, este, Pablo Montero es Manuel López Ochoa. Todo eso lo hemos dicho. Y el orgullo de mi nepotismo, ¿no? Y el nepotismo, ajá. Todo eso lo hemos dicho. Entonces, pues ya. Ok. Siento que ahí, en los primeros minutos de la conversación, logramos estar bien para tener una conversación inteligente. Una y una. Ande, cani. Ajá. Una conversación inteligente y una conversación que nos aportara. Porque en la vida, las conversaciones deben aportarnos y no, estamos perdiendo el tiempo, muchachos. Ajá. Y entonces empezó a platicarme del proceso creativo de la serie. Ah, ¿sabes también qué critiqué yo? Que ¿por qué le daban una producción si ya tenía otra en este momento? Ajá. Que era saturar a un mismo productor y que había otros en la fila. ¿Cuál era la necesidad? Esperando la oportunidad, ¿no? Exactamente. Hay muchos productores en la banca que no están trabajando. Eso también lo dije. Y él me dijo respecto a eso, pues que a él le ofrecen en Televisa y para él fue un honor. Y sobre todo fue como quitarse, o sea, dejar de estar encasillado en hacer telenovelas y hacer una biotelenovela. Una serie, ¿no? Una bioserie. Una bioserie. Es como que él dijo, esta es mi oportunidad para demostrarles que puedo hacer otras cosas. Y lo que él me decía, en lo cual tiene razón, Valentín Pimstein y Ernesto Alonso también producían más de dos telenovelas al mismo tiempo. Y nadie nunca se quejó. Tiene razón. Tiene razón. O sea, ese punto creo que lo tiene muy ubicado. Y luego me empezó a decir, mira Alejandro, me dijo, esta serie está muy bien hecha. Tal es así que Angélica Aragón aceptó. Me dice, Angélica Aragón no hubiera aceptado si no estuviera padre. Porque Angélica Aragón es muy exigente para trabajar. Sí, pues cuántos años llevaba lejos, ¿no? Pues once. No más. De no hacer televisión, once. Entonces me dijo, por eso aceptó Angélica Aragón. Ahora, ¿qué creen? Que entre la plática yo le saqué cosas, muchachos. Porque a mí no se me van. No se me van vivos sin que me den una exclusiva. Ok, le dije, a ver, tengo la percepción de que Angélica Aragón aceptó por una amistad contigo que viene desde los noventas que hacían telenovela juntos. Me dijo, estás en lo correcto. Somos amigos. Eso es lo primero. Dos. Le dije, a ver, Juan, pues ya que estamos hablando, tenemos la duda. ¿Cuántas temporadas van a ser? Y ya les resolví el tema. Porque ustedes se acuerdan que ha habido que sí son dos, pero que sí son tres, pero que sí son una. Que sí nomás una. Exacto. Ajá. Pues yo ayer, hablando con Juan Osorio, él me dijo, son dos temporadas. La primera será de diez capítulos. Ajá. La segunda, esto es una exclusiva, ¿eh? Esto no se ha dicho en ningún medio. La segunda temporada será de veinte capítulos. O sea, en total serán treinta capítulos de la serie. Pero espérate, porque siguió el chisme, seguimos, seguimos platicando y me dijo, a mí, pues, me disculpen los Fernández, yo soy un productor y yo voy por una historia. Y la historia no será a modo, la historia va a contar lo que tiene que contar desde el secuestro. O sea, todo lo que está en el libro. Todo. Todo y más. Ajá. Me dijo, está armado increíblemente. Y nos hicimos, hicimos un acuerdo. Y ahí les va el acuerdo. Me dijo, si tú ves el primero y el segundo capítulo y consideras que esto es una cochinada, dilo. Pero si consideras que vale la pena, también dilo. Claro, pues eso siempre es. Y fue un acuerdo y le dije, mira, Juan, ese es un acuerdo personal que yo tengo conmigo. Lo acabo de vivir con Si nos dejan. A mí Si nos dejan, al principio me brincaba mucho la idea de un refrito de la misma historia, de un clásico, etcétera. Y que Mayrin Villanueva fuera la protagonista. Pero hubo un momento en que cuando ya di la producción, dije, me retracto, me echo para atrás y les digo, me equivoqué. Sí puedo. Yo he aceptado muchas veces cuando me equivoco. Me equivoco todos los días. Esa es una realidad. Y cuando lo tengo que aceptar, lo acepto. Entonces, es un acuerdo que yo ya tengo conmigo. Pero digamos que ayer se cerró el trato. Y ahí terminó la llamada. En Santa Paz. Exacto. Me dijo que ahí estaba para lo que se ofreciera y entendió por entendió y lo que le dije a él y que hoy se lo dije a Pepillo también. Y tú lo escuchaste y se lo repito. No es nada personal. No es nada personal. Cuando hemos criticado sus proyectos, ha sido porque es nuestra percepción y son nuestros gustos subjetivos. Porque todo es subjetivo. Pero nunca ha sido personal. Nunca. Nunca ha sido intencional. Lo que yo dije, les aseguro que muchos de ustedes han pensado que Emilio no se parece a Alejandro. Que me dijo que le demos la oportunidad y lo veamos. Me dijo que Iván Arana está increíble. Y lo creo. Porque Iván Arana es un gran actor. Por supuesto que lo creo. Pablo Montero. Que nos va a callar la boca. Que está haciendo un trabajo y se la está partiendo padrísimo. Y que Ileana Fox como coquita. Bueno, pues habrá que verla. Que vas a desmayar, dice Juan Osorio. De lengua me como un plato. Hay que ver, a ver qué pasa en el primer capítulo, segundo capítulo. Y qué bueno que son treinta porque se me hacían muy poquitos diez. Son treinta. Para la vida de Vicente Fernández, bueno, que fue tan larga. Diez capítulos, no me digan. Paco Paco nos manda.